Hola chicas, en este video quiero compartirles un super tip que voy a hacer aquí al colocar mis cortinas para que se vean mucho más bonitas y no estén batallando. Les voy a enseñar como las vamos a estar poniendo. Voy a estar utilizando el cartoncito que sobra del papel de baño vean yo los partí por la mitad para que sea más fácil vas a poner de esta forma la forma correcta es meter esto hacia adentro vamos a poner el cartón y después vamos a ir poniendo uno por uno vas a ir metiendo el cartón, vas a ir metiendo tu tu vas a ir poniendo el otro queda uno y uno espero que se alcance a ver bien vas a ir poniendo otro, después el otro y al final uno último ahorita les voy a enseñar ya amaneció un poco nublado como les dije a lo mejor se ve muy bajita la luz aquí en mi recámara porque casi no entra demasiada luz así es como quedaron las cortinas yo quiero que vean lo bonito que se ven y ahorita les voy a enseñar la diferencia la verdad a mí me encanta porque si se fijan yo ahorita la muevo vean y no se desacomoda no se desacomoda sigue quedando ese doblez tan bonito y ustedes nada más abren sus cortinas y ya no se preocupan de nada de estar este miren ya no se preocupan de nada de estarlas acomodando ni mucho menos por ejemplo aquí yo hace una noche ya queda cerrada si se fijan todos modos qué bonito se ve si la cierras déjame cerrar la otra para que vean yo tenía muchas ganas de compartirles este este tip porque la verdad se ven muy bonitas y sobre todo elegantes entonces miren la parte de abajo quiero que vean y ya las abrimos las abrimos y así como las abren se vuelven a acomodar realmente si se fijan no cuesta mi trabajo para estarlas acomodando porque la verdad que yo le voy a hacer esto a las de la sala porque se me hacen súper bonito y práctico este tip vean quiero que vean las de la sala como se ven que las tenemos que estar acomode y acomode y a mí me choca estarlas acomodando a cada ratito a quien de ustedes le pasa lo mismo comedor que tengo vean como se ven de la parte de arriba no hace ese doblez bonito en la cortina si se fijan a mí la verdad vean tengo que estarla acomodando a cada ratito para que se vea aquí bonito entonces yo me estoy esperando a que vean la diferencia yo me estoy esperando a juntar más cartoncito que me salga del papel de baño para ponérselas a todas hasta las de mi sala ahorita la sala también se los voy a hacer porque vean como se desacomodan a cada ratito si se fijan como a mí quiero enseñarles por la parte de atrás como se ve queda el cartoncito vas a ir metiendo uno por uno si se fijan espero que si se alcance a ver y vean no nos cuesta nada de trabajo estarlas acomodando y a poco no se ven súper elegantes así las cortinas así es que espero mi manita arriba y sobre todo no olviden compartir mis videos las veo en un próximo video que Dios me las bendiga bye